¿Cómo le dicen a estas cosas en tu país? Parte 3. Primera cosa. ¿Cómo le dijiste? ¡Qué curioso! Aquí en México le decimos niño. Segunda cosa. ¡Uh! Nunca había escuchado que le dijeran así. Aquí le decimos frijoles. Tercera cosa. Aquí le decimos pancita o mole de panza. A mí no me gusta. ¿A ti te gusta? No, que no lo probó. Está bien. Cuarta cosa. Polera. ¡Uh! Aquí le decimos playera. Ahora vas tú, hazme una pregunta. ¿Te pica el oído? A veces. ¿Cómo le dicen a estas cosas en tu país?